Y no te vayas, te prometes tu rechazador y... Miren, extraordinaria, yo creo que ese es el sentido que siempre ha tenido y que tiene que seguir teniendo el homenaje que le rendimos al padre de la patria en su suelo natal, que es la comuna de Chillán Viejo. Nosotros estábamos cuidando, era que esta actividad ciudadana se desarrollara en completa normalidad. Usted vio a los jóvenes, los niños que desfilaron sin ningún problema, esa era la idea nuestra. Yo estoy muy conforme con el actor de Carabineros, en este momento la cantidad para lo que nosotros presumíamos, los desordes que podrían haber ocurrido fueron mínimos. Nosotros estamos autorizados a hacer uso de la fuerza de forma gradual y proporcional, por lo tanto, cuando nosotros disolvemos una manifestación y no hay una situación de obediencia con respecto a las normas que todos conocemos, hay que proceder. Pero no se hizo uso de gases lacrimógenos, solamente un poco de agua y más allá no tengo registro de personas lesionadas ni Carabineros lesionados. Yo lamento que una vez más el énfasis esté dado no por la conmemoración, la celebración del natalicio de Hernando Higgins, que nos pertenece a todos, sino que por los incidentes y por el excesivo control de parte de Carabineros, por orden del gobierno, en términos de reprimir el conjunto de manifestaciones que se querían expresar hoy día acá. Y manifestaciones me refiero no solamente al legítimo derecho de los estudiantes a manifestar sus demandas, sino que también a la propia comunidad chianbejana de Chillán que fue privada de acceder a esta fiesta que les pertenece. ¿Cómo vamos a llegar a que aquí nos tengan que revisar para entrar a nuestro propio pueblo, a nuestra ciudad donde nosotros nacimos, donde no tenemos por qué permitir que nos revisen para venir a ver un desfile? En ese caso mejor que nos venga más el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!